muy buenos días amigos este pues ya tengo un buen rato de no subir vídeos y aquí estamos en Big Bear Lake nos venimos a las truchas ya tengo un buen rato de no pescar a ver si se me hace sacar mi primer trucha del año y hoy viene con Iván con el manguero y con Michael ya están ahí abajo preparando sus cañas yo ya tengo una en el agua con Power Bay el Green Pumpkin y pues a ver si logro sacar algo señores para así poderlo compartir con ustedes ya que tengo un buen rato de no subir nada y está muy bonito el paisaje acá miren qué chula bueno y ahorita vamos a bajar y ahora más y ahora más Que bonito En la caña le puse un anzuelo De numero 14 De tres picos y este Que es Green Pumpkin Y esto que tengo en el agua ahorita A ver si se nos pega algo Estoy tirando un Castmaster La plateada o la La plateada Ahí viene la primera Mira nomas Esta grande Esta grande Esta grande Escurrida Cumbaya No No Esta grande Genta Si Si La grande va? La grande Calmada chiquita calmada Esta es una gorda Mira nomas Mírale los hombros Calmada 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 Que línea atrás? De atrás Esta? Esta bien enganchado No Ahí esta! Se reventó la línea Si Si Wow! Esta grandisima Señores Grandisima señores Miren nomas Si Si Es mi primera que 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 luego capturar en un castmaster Miren Bien Bien Exacto! Hasta me rompió la línea Ya cuando la tenía En la arena Ahí esta! Ahí esta señores! Miren nomas! Grandisima Grandisima que esta! Miren 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 Parece que esta picando esta La de arriba O puede ser el aire Vamos, vamos ¿No? Viene, viene Mira, como jala Mira Esta va a ser de buen tamaño, señores, mira Ojalá que esté Aparte del monte Mira Si, esta grande Siempre juega la aquí en medio, ¿verdad? Se va a apoyar a la zona del fantasma No, aquí en medio Ya no me tiene enredada la línea Esta grande ¿Qué tal la foto? Mira ¿Para el otro también? ¿Ah? ¿Para el otro? Sí, está pegando Ahí está Ahí anda, ahí No puede, te lo están viajando Estaba con la cara Sí, cuidado Con el Powerbit Con el Powerbit Con el Powerbit El, el, el... Cheese Con el Powerbit No le enganchaste, ¿no? Sí No le enganchaste, ¿no? Sí No le enganchaste Sí No le enganchaste Y no, sí No le enganchaste Pero no le enganchaste No le llaman ¿Qué? No le enganchaste Hay que pedirle ¿Cómo está?